¿Qué es la violación de derechos humanos? De acuerdo a lo establecido en la Ley General de Víctimas, en su artículo 6º, fracción primera, establece que la violación de derechos humanos es todo acto o omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o los tratados internacionales. Cuando un agente del servicio o servidor o servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular ejerza funciones públicas, también se considera violación de derechos humanos cuando la acción o omisión referida se realiza por un particular instigando o autorizando implícita o explícitamente por un servidor público o que actúe con adquisiencia o colaboración de un servidor público. Cuando hablamos de una acción, nos referimos a que es toda persona que en el ejercicio de la función pública se exceda de la misma y propine un acto violatorio de derechos humanos, en tanto que al hablar de omisión es toda conducta negligente de un servidor o servidora pública al no proveer de manera adecuada la atención que debe de darse a una persona en situación de víctima, violando con ello sus derechos fundamentales. Así también, la adquisiencia es la complacencia de un servidor o servidora pública a que persona ajena al servicio público despliegue alguna conducta delictiva en perjuicio de un particular, conllevando a esto a una violación a sus derechos fundamentales. En razón a ello, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que data de 1948, establece en sus 30 artículos todos los derechos y libertades que puede gozar los seres humanos, entre otros documentos que protegen la dignidad de las personas, regulan la obligación del Estado para la debida protección, observancia y mantener la paz social. Como ejemplo, podemos destacar que una persona puede ser víctima de violaciones a derechos humanos cuando es detenida de manera arbitraria, por alguna autoridad, es decir, privada de su libertad sin motivo alguno y sea sometida a través de tratos crueles en humanos y degradantes.